Aprendí a soñar despierto Demasiado real para estar dormido Hoy mis sueños me han quitado el sueño, lo cual no concibo Aprendí a soñar despierto, así voy, así es como vivo Con mi nombre ligado por siempre a un superlativo Soñando como hacer de cada día del año un día festivo Sueño con no dar ni golpe, pero dar golpes efectivos Que yo avanzo a galope y los ejecutivos en su deportivo Es mi objetivo, encontrar mi rumbo aunque no derivo Y mi sueño definitivo es ser enfocado en tu objetivo Me atribuyen adjetivos como al divo O sea, todo positivo, cada vez que me describo Un soñador que busca para sus letras motivos Mientras sois pasivos, sueño con ser rico para decir Yo de nada me privo La clase media sueña y despierta con cada recibo Mientras el tercer mundo solo sueña con tu donación Sueño con la paloma que traerá al planeta su rama de olivo Que haga de las guerras y la construcción de armamentos nocivos Es mi destino de esta noche Echar una moneda al aire y que otros lo aprovechen Cada segundo cuenta, cada momento es vital Mitad amor, mitad odio Sobre un instrumental, en un folio, otro episodio Escribo mis sueños para olvidar mis pesadillas De noche en mi guardilla doy textos desde una silla Y ya no es lo mismo, ayer soñé tener más ritmo Hoy sueño que soy libre más allá de mi libro Mira, no duermo por las noches para soñar despierto Es ver como crece mi árbol en tu desierto Es cierto que mis dulces sueños hoy son tan pequeños Que los años hablarán por mí, por miles de rostros extraños Que ran el oro y solo sueño con ver su sonrisa Con andar este camino sin prisa y sin pisar Divisando desde lejos tierra firme sin guerras Son sueños que se escriben con palabras de su tierra Yo sueño ser como el sol, un coloso intocable Tener luz propia para que mi entorno sea siempre visible Sueño con que mi M.I.C. sea sable Mi rima es toque imparable, policía blanco infalible Sueño seguir siendo siempre indirigible, incontrolable Y no ser nunca un guiñol en manos de otro que por mí decide o hable Sueño rebasar todo obstáculo insalvable Coronar cimas inaccesibles, lograr imposible Para ser endeble aquel que es catalogado de invencible Por tener grandes riquezas de valor incalculable Fácilmente acumulables por un negocio rentable Pero solo explotando a los débiles factible Mira, yo sueño vivir en un inmueble con muebles de roble Tener tele por cable y conducir descapotable Aunque sueño que esto sea meta inalcanzable Si hundir a otros en miseria es condición indispensable Aprendí a soñar despierto, así voy, así es como vivo Demasiado real para estar dormido, así soy, así es como sigo Aprendí a volverse tribo con mi ruido Mientras mis incisivos destrozan el micro cuando esto exhibo Así voy, así es como vivo Así voy, así es como sigo Aprendí a soñar despierto, así voy, así es como vivo Demasiado real para estar dormido Cerrar mis ojos a tu mundo es abrirlos al mío Para soñar con cada peligro que mi mente vio allí Solamente es mi fantasía y falta hacía Solo son mis sueños, mis golpes y caricia Yo soñé con un solo segundo allí en tus oídos Y hacer del tiempo otro aullido a ti dirigido Es otro escalón, otra mirada perdida Para soñar que hay salida en esta mi tierra prohibida Perdón si molesté, señor Sueño con contribuir, con oír las palabras correctas Y con huir de estas ruinas Sueño imaginar lo que esconden Y que mis manos tienen el poder y ponen orden Que mis ojos miran por los tuyos y ya comprenden No porque se prenden, sino porque se pierden En mis sueños rotos trozos de una vida nocturna Diablos y dioses se turnan porque mi nombre entre en sus urnas Sueño con que el futuro del hip hop en España sea estable Dedicarle mi jornada laborable Vivir de él con lo que considero imprescindible Morir por él no es sueño, realidad indiscutible En la que vivo soñando conquistar lo inconquistable Superar lo insuperable Descifrar lo indescifrable Esquivar lo inesquivable Evitar lo inevitable Prever lo imprevisible Ser del todo libre Que billetes me sean papeles inservibles Y el consumismo impracticable Sueño como NS En cambiar el mundo de modo rotundo Sumergirme en lo profundo De una revolución imparable Para hacer historia Escribirla en tu memoria con cinta indeleble Que todos sepan de este loco indomable Sueño que cuando llegue el día del final ineditable En el que la muerte venga por mi ladrible Mientras sueño con oro y plata Una disputa se desata Por ello se vive y se mata Es lo que aquí se retrata Sueño ser lo que soy hoy Hoy sueño ser para siempre un vivo Es su definición exacta No una copia barata Vivo en un sueño en donde la violencia no es tanta Que para la paz se pacta Y no existen seguidores de derechas Camuflados en partidos demócratas Ni conflictos entre serios y croatas Que al hombre negro puede llamarle ey negrata Porque no existe ese odio que en mirada resalta Sueño con un mundo Sin racismo Sin rezar más Por las vidas que las armas arrebatan Es por lo que un MC canta Sueño con que ratas que maltratan Sientan entre sus patas El frío de una culata Hoy sueño con que estas cadenas Que me atan y me limitan A una cima más alta Se partan A cada golpe de mi garganta Aprendí a soñar desviento Así voy Así es como vivo Demasiado real para estar dormido Así soy Así es como sigo Aprendí a golpear tu estribo Con mi ruido Mientras mis intensivos Destrozan el micro Cuando esto exhibo Así voy Así es como vivo Así voy Así es como sigo Aprendí a soñar despierto Así voy Así es como vivo Demasiado real para estar dormido Aprendí a soñar despierto Así voy Así es como vivo Demasiado real para estar dormido Así soy Así es como sigo Aprendí a golpear tu estribo Con mi ruido Mientras mis intensivos Destrozan el micro Cuando esto exhibo Así voy Así es como vivo Así voy Así es como sigo Aprendí a soñar despierto Así voy Así es como vivo Demasiado real para estar dormido ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!